Oye, tú sabes cuando oye la madrugacito, siento como que tú tienes que verla. Bebí demasiado y me dio pa' verte la location, mándate, ya me espero, salí ocupado. Y si te molesto, perdón, te doy banda, bellaco, estoy subiendo estado. Viendo todas esas fotos que me mandan, tan gago que vuelo, soy su consulado. Y tú eres mi golpe, te cabe demanda. Y yo te lo juro, lo juro por Diosito que si sé que otro te da, más nunca, nunca te la vuelvo a dar. Pa' mí morirte más de cáncer, pa' lo que mi güey, mi güey, ya es lo mío. Y te lo juro, lo juro por mi madre que no me quería pechar, pero esa loca me da una ansiedad. Y ese romo me da pa' maldar, yo no me quería pechar. Y llorando se le va la voz, diciéndome de todo, yo sé que yo ando duro. Y ese chingue que le quilla le tiré como a la voz, pero ella me bloqueó. Yo soy muy bacano y ella como que me humilla. Y yo sé que estoy afuera, pero el día que yo me muera, tú vas a llorar esta ñema. Y me hace falta mi lechera, mi baby su loquera. Y si tú cooperas, cero leche afuera, yo te preño. Tú estás soltera, pero el toto tiene dueño. Y la mamá del toto queda el sibaeño. Cerran la discoteca y yo no tengo sueño. Y llamé pa' verte porque me vi demasiado. Y me dio pa' verte la location, mándate. Y llamé, pero salió ocupado. Y si te molesto, perdón, te doy banda. Ve, ya que estoy subiendo estado. Viendo tú esas fotos que me manda en tanga. Con qué vuelo, soy su consulado. Y tú eres mi golpe, te cabe demanda. And she be acting up, but she love me, I'm a toe. Nada más siendo el perrito, me lo expongo de rodillas. And I always sipping good, dos mil dólares en el cup. Contigo hasta soy precoz, me voy con dos sentadillas. Y llorando se le va la voz, diciéndome de todo. Yo sé que yo ando duro y ese chingue que le quilla le tiré como a la dos. Pero ella me bloqueó. Yo soy muy bacano y ella como que me humilla. Y yo sé que estoy afuera, pero el día que yo me muera, tú vas a llorar esta ñema. Y me hace falta mi lechera, mi baby su loquera. Y si tú cooperas, cero leche afuera, yo te preño. And they call me Montana. It's real wild. So be quiet. They're crazy, know the label. You know how fuck you shoot heavy, man. It's real, for real. Abre la puerta.